Hay veces que el amor toca tu puerta Y esta vez Tocó la mía KMC Estudio Master Y en tus ojos vi algo que jamás había visto Mi corazón reacciona ahora solo contigo Ahora que te tengo yo jamás te soltaré Ahora que te tengo yo siempre te querré Todo empezaba en un momento tan oscuro En el que yo nunca pensé que encontraría el amor Ahora fíjate, fíjate bien Ahora que te tengo yo jamás te soltaré Desde que me perdí en tu mirada tan perfecta No sé qué sucedió de ningún modo quiero irme No sé qué me causaste, no sé qué me causaste Que desde que te conocí ya no quiero alejarme No, no, no te vayas No, 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 no te vayas Mi amor No, no te vayas No, 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 no Que yo te quiero amor Y en tus ojos vi algo que jamás había visto Mi corazón reacciona ahora solo contigo Ahora que te tengo yo jamás te soltaré Ahora que te tengo yo siempre te querré Todo empezaba en un momento tan oscuro No, en el que yo nunca pensé que encontraría el amor Ahora fíjate, fíjate bien Ahora que te tengo yo jamás te soltaré Has conseguido que abra el corazón al mundo entero Gracias a ti ya no se siente solo este rapero Mirando al cielo no aún me siento vivo Porque aunque estaba perdido en tu mirada me he encontrado No me perdones si alguna vez yo llego a fallar Porque te mereces alguien que te sepa amar Yo te prometo algo en este instante Que siempre estaré ahí cuando pueda ayudarte Y despacito aún no lo hacemos juntos No tengas miedo, tranquila yo voy a guiarte Ahora siente como alguien tanto puede amarte Ahora siente como alguien tanto puede amarte No, no, no te vayas No, no, no No, no te vayas mi amor No, no te vayas No, 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 no Que yo te quiero amor No, 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 no Call them see Call them see Thank you Que llegaron a la paramédico Necesito que me den un electroshock por tu calor Suerte cariño Quiero que me toques Quiero que me des respiración boca a boca Ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video